El tema es cine. Vamos a platicar con Alberto Carrillo y con David Bravo. David, director de Esperanza Distribución y Alberto, director de cine. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sobre el tema de unos cortometrajes, varios cortometrajes guanajuatenses que están participando en el Festival de Cine de Girona, en España, que acaba de empezar, ¿verdad? ¿Nos decías? Exacto. Bueno, pues acaba de empezar apenas. Ayer ya empezó el festival. Es la edición número 29 ya. Entonces, es uno de los festivales más importantes de cine en España. No sé cuánto, cuarto o cinco, pero es uno de los más importantes, la verdad. Y yo estoy muy, muy, muy contento porque fue un trabajo y una gestión de más de un año. Cuando yo estaba en Francia, pues, hacía cuatro años que no había regresado a mi país y estaba preparando justamente mi regreso a México. Y, pues, ya, de hecho, ayer cumplió cuatro años mi casa distribuidora Esperanza. Entonces, este, fui a ver al director del Festival de Girona. Ajá. Me lo presentaron la gente de la Generalitat de Cataluña, pero de la parte francesa, los catalanes, este, de la parte francesa. Y, pues, ¿qué sucedió? Entonces, empezamos a platicar y le dije, oye, quiero armar una muestra de cine mexicano, de cortos mexicanos. Él me decía, sí, 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 estoy muy interesado, no conozco. Pero, sobre todo, hubo un flash aquí, un clic, porque, ¿sabes? La Universidad de Guanajuato, las escalinatas así, son muy parecidas, y también la arquitectura, a la Catedral de Girona. Entonces, como que... Espero que esté mejor la Catedral de Girona. No, no. Es el neoclásico del siglo XX de la Universidad de Guanajuato. De repente, ya no lo vemos. Le impactó al director del festival y hubo este flash, justamente. Y dije, no, 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 quiero. Y, de hecho, me dijo, quiero también hacer un proyecto de cortometraje aquí también y todo. Y reunió las dos fotos. O sea, el festival tenía su sección de cine, de largometrajes. Sí. Y una sección de corto. Sí, hay varias. Hay varias. De hecho, a mí me pidieron de ser parte del jurado para webserías españolas. Entonces, tienen como internacional, nacionales, locales, catalanas, ¿sabes? Como son los catalanes también con sus cosas. No hay más ahorita. De hecho, pues, este fin de semana es el voto. Entonces, sí, aparte la gente estaba... Los que están, porque son ocho guanajuatenses que se fueron. De los 39 cortos que llevan, ¿cuántos son de Guanajuato? Bueno, primero son 31 trabajos, este corto. 32 en sí, ¿por qué? Porque hay un largometraje que es de la Ciudad de México. Y, pues, este son nueve de Guanajuato. ¿Que han participado ya en festivales aquí? ¿Fueron parte de algún? ¿Tienen su historia? Sí, sí, de hecho, pues, aquí está José Alberto Cerillo, pues, uno de sus trabajos. Te dije Carrillo y Cerrillo. Sí, no te preocupes. Suele ocurrir. Sí, sí, sí. Aquí sí, él está con nosotros. ¿Tú participas con uno? Sí. Quizás te acordarás, o no, no importa, tuvimos oportunidad de estar aquí en Zona Franca cuando recién habíamos finalizado un obituario para Polia. Pero traes otro look, mano. Sí, traía bigote. No te reconoces. Traía otro bigote. Este, digo, afortunadamente todavía le dieron chance a un obituario para Poli para participar porque ya está a punto de caducar, digamos, para participar en festivales. Es una vida de dos años. Y David me dijo, no, no, sí todavía puede ser considerado. Y afortunadamente quedó incluido en la muestra. ¿Y qué muestra? Ya tuve oportunidad de ver los nueve trabajos. Y son películas que admiro mucho en su realización, en su ejecución. Y los directores y productores son todos amigos. Y ahora que representan el cine guanajuatense en Girona, pues da mucho gusto que anden por allá. ¿Tú has participado aquí en GIF? Con un obituario para Poli, sí. Ese ya estuvo en el GIF. Estuvo en la muestra I wanna Shorts. Estuvo en un festival de interés gay, lésbico, bisexual y transexual en Croacia. Sí. Estuvo en I Viva México, un festival en Australia. Y en el mix de la Ciudad de México, en el Shorts México. Y ahora pues en Girona. ¿Le ha ido bien? Sí, afortunadamente. Cerrando ya su ciclo de presentaciones de festivales. Sí, una vez que cierre este ciclo, yo creo que a partir de enero del 2018, el cortometraje podría verse de forma abierta en línea. Muy bien. Y preparando otros trabajos. Sí, claro. Después de ese ya nos aventamos al menos otros dos cortometrajes. Uno se llama Alegro Scratch, que el año pasado estuvo en el GIF. Y que este año, de hecho este fin de semana, estará en el Festival Internacional de Cine de Tijuana. Esta noche viajo para allá. A ver qué tal nos va con esa. Y también como parte del App Kino Room de diciembre del 2016, tuve oportunidad de dirigir uno que se llamó Alguien Tiene Que Sufrir, que se presentará aquí en León, si me permites hacer el anuncio. Sí, claro, claro. Este 15 de octubre a las 10 de la mañana en Cinépolis, Centro Max. En Centro Max, sí. Estamos vendiendo boletos, 50 pesos la entrada. Y pues es para crear una industria aquí en León del cortometraje. Entonces, ¿están abriendo los grandes distribuidores, los dueños de las salas, al cine de los jóvenes también? Pues... ¿Los chambas de ustedes? Sí, mira, lo que pasa es que empezó a darme cuenta que justamente, pues ya hace un cuatro años entonces, esta semana, que pues si hay interés, el mercado está como medio dormido en realidad. Es que tú tienes que ir a buscar a la gente y proponerlos. No están saliendo ellos a buscarte. Sí, no, ellos no les interesa. Al inicio parece, parece, pero en realidad después, cuando ven que está fluyendo la cosa, sí les interesa. Y una vez yo, pues me impactó eso una vez en el ITESO, que se llenó la sala dos veces, a 330 personas había, y dije, pues así tenemos que hacer las cosas. Pasando cortometrajes. Exactamente. ¿Para dónde va este boom del trabajo cinematográfico en México, de una industria cinematográfica con muchos jóvenes y que han apostado mucho? Bueno, porque entiendo que es más barato, es más fácil, y es como un entrenamiento, como un round de sombra, ¿no? El cortometraje. Pero tendemos, o a lo mejor me equivoco, y en sí misma es una forma expresiva también, sólida. Pero también, ¿tú, tú, tú, también sería tu graduación hacer un largometraje? ¿O tú lo ambicionas? ¿O cómo lo ves? Mira, yo sí quisiera. O es como la poesía y la novela. No sé si me atrevería yo a firmarlo, a negarlo. Sí creo que el cortometraje es un formato muy especial. Es una oportunidad, sí, sí es un, como dices, un entrenamiento de sombra. Sí, exacto. Por un lado sí lo es, porque sí es una pequeña prueba, un vistazo a cómo se podría armar una historia en un formato audiovisual. Sin embargo, si aprovechas la duración a tu favor, creo que puedes contar una historia muy particular y que puede tener un impacto serio. O sea, no es necesario depender de una larga duración. Digo, si tiene sus ventajas, podrías explorar las complejidades de una historia, de personajes y demás. Pero el formato corto, a su vez, también ofrece las virtudes de mostrar de forma visual una metáfora, quizás. O un comentario social así, fulminante. Muy punzante y que no requiere de mayor tiempo, pero que es muy, muy preciso. Entonces, yo creo que ahí David es donde ha hecho una labor muy valiosa de darle visibilidad a estos trabajos. Digo, sí hay de cortos a cortos. Digo, hay unos cortos que están un poco mejor ejecutados que otros y no es mi intención menospreciar el trabajo de quienes apenas van empezando. Es precisamente su primer cortometraje. Pero, pues, aquellos que ya tienen un nivel más avanzado, pues, quizás puedan aspirar a encontrar un público que los siga, que los recuerde, que le interesen. Y creo que con lo que está haciendo David, digo, este es un primer intento. Digo, ya he hecho varios intentos, pero ahora aquí en León de organizar una muestra, una curaduría, cuatro o cinco cortometrajes en una sala de Chile. Digo, ojalá que la gente quiera apoyarnos, que se interese por lo que estamos haciendo y que después de asistir se vaya satisfecho y que diga cuándo va a ser la siguiente muestra. Ojalá. ¿Cómo lo ve esto? ¿Cómo recibieron, por ejemplo, estos trabajos en Girona? Mira, por el momento lo único que sé que se ha estrenado es el largo. Hace apenas dos horas. Y los demás se van a exhibir. ¿Pero los vio ya un comité? Ah, sí, 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 bueno. ¿Lo consideraron de suficiente interés? Sí, bueno. Ahí el director y la parte de las personas que estaban ahí, sí les interesó mucho. Y dijeron, yo al final no pensé que iba a haber 32. La verdad, yo pensé que iba a haber, no sé, 5 o 10 máximo. Y al final cuando me dijo, no, 32, dije, ah, pues está genial. Y la verdad, yo creo que sobre todo el director, Luis Valentí, le gustó mucho porque se le hizo muy fresco ese tipo de historia. De todos modos, ya el cine mexicano, ya en general, ya está pegando mucho en Europa. Fíjate, no tanto en España todavía. Porque en diciembre pasado fui para platicar con la Filmoteca y todavía no habían exhibido, por ejemplo, trabajo de Amata Escalante en Barcelona. Y apenas se exhibieron sus trabajos en marzo, abril pasado. Entonces apenas estaban en eso. En Francia, en Alemania, en Italia, por sus festivales más fuertes y todavía hay un público. Pero en España como que, y al igual también el cine español aquí no pega tanto, a lo menos que sea Pedro Almodóvar o algo así. Y también en todo Latinoamérica, poco a poco, poco a poco se está viendo eso. Pero sí, los trabajos, lo que me dijo, me dije, me quedé encantado, por la calidad, por la foto, por la técnica, por las historias que contaron. Bueno, cuando venga la reacción del público también será interesante conocerlo. Ah, sí. ¿Qué cargamos? Ok, así lo voy a hacer. Incluso a los directores que fueron, pues invitarlos después, ¿no? Exacto. ¿Cómo se sintieron? Sí. Hay ocho, dices. Este, sí, fueron ocho personas, no ocho directores porque aquí está, Beto se quedó. Ocho personas. Pero ocho porque algunos fueron acompañantes como el fotógrafo o el sonidista, pero sí fueron ocho personas. Vamos a recordar que me parece muy importante lo que va a pasar en Cinépolis entonces en octubre y qué vas a presentar ahí. Ah, pues entonces el 15 de octubre a las 10 de la mañana es un domingo. Domingo. En el Centro Max vamos a presentar a cuatro cortos. Cuatro cortos. Los cuatro cortometrajes serán Ana con doble N, que fue dirigido por Luisa Jauregui. No me extrañarás, que fue dirigido por Omar Alcalá. Alguien tiene que sufrir, que lo dirigí yo, tu servidor. Y el de Pedro. Ah, y Pedro Antonio González Espinosa. Él presentará Breathe. Breathe, Breathe, en inglés. 10 de la mañana, temprano, es una matiné. Sí, la matiné, exactamente. Por 50 pesos, cuatro cortos guanajuatenses. Sí. Muchas gracias. Búsquenos en redes sociales, contacten a David o contáctenme a mí si les interesa conseguir boletos. ¿En redes dónde? ¿Dónde están? ¿En sus propias redes? Esperanza Distribución, sí. Y también, pues... Yo estoy con mi nombre, José Alberto Cerrillo Soto. Bueno, pues, muchas felicidades. Gracias. Por ese esfuerzo. Si no estás empujando, tú tampoco se logra, si no estás haciendo esa chamba. Bueno, pues, sí es parte de mi trabajo, parte de la distribuidora de Esperanza. La verdad, yo estoy muy contento por la confianza, la verdad, que me dan los directores. Y no solo aquí, Guanajuatense, sino al nivel nacional, la verdad. Y, pues, espero continuar así varios años, porque hay que empujar el cine, la verdad. Suerte en Tijuana. Gracias. Gracias, Rondo. Es cierto. Bueno, pues, estaremos atentos a esto que va a pasar aquí, lo que nos queda cerca en el Centro Max. ¿Cómo le has llamado a la función? Muestra de Cine León. Muestra de Cine León. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Continuamos en un momento. Gracias.